Oye, mira que nos acompaña, Gerson López, y digo, ¿dónde andaba usted hoy? Se fue a gastar el 10%, dijo. Sí, gastaba el 10%. ¿Y en un día y medio se lo gastó tú? Claro, rapidito, sí, rapidito. ¿Qué tipo de, qué compró ella? ¿Qué tipo de serie? Estoy heladita. ¿Compró víveres? ¿Qué compró? No, compré... ¿Ropa? Bueno, como yo creo que la mayoría de los chilenos pagamos deuda, ¿no es cierto? Ya. Sí. Oye, ¿sabes qué? Hacia atrás salió un informe que hace la Universidad de San Sebastián con respecto al comportamiento económico. Ahí ya salió el periodista. O sea, ya, ¿cómo te vas a hacer? Está bien, pero también es importante eso. ¿Cuál es el comportamiento económico de nosotros? Bastante bueno ahora. Se ha mejorado. Teníamos un problema de endeudamiento en Chile sobre el 80%, de lo cual había casi un 70% que no podían ni pagar. Bueno, hoy día con el tema del 10% se consiguió que la gente empiece a pagar, que tenga un hábito de comportamiento, pero esto va exclusivamente porque han podido conseguir. O sea, eso quiere decir que la gente, cuando tienen sus pesitos, tratan de pagar. Pero cuando no hay... Estamos cambiando los chilenos, podríamos decirlo. Chile cambió. Sí, Chile cambió. Chile cambió. Así es. Estaba leyendo, antes, comentando. La telemarina me ha hecho, oye, controles sean mujeres, ¿no es cierto? De ultraderecha, de ultraderecha. Siempre. Las declaraciones que dijo, oye, en cada familia chilena hay un flight. Bienvenido. Hola. ¿Qué les parece? Sí, yo pensé, ¿el tío que era yo, el de mi familia, el flight? Sí. Se siente identificado. Sí. Se siente identificado con esa noticia. Sí, por supuesto. Comparto con nuestra... No, no, es a mí, a mí. ¿Y usted en su familia tiene un flight o no? No, para nada. ¿Por qué? Las declaraciones. Las declaraciones. Sí, se pasó. ¿Don Luis, usted tiene algún flight en su familia? No. No. No tiene. Sí, dice. No sabe. En Switch, no, y en Switch son todos enojones. Sí, son todos enojones. ¿Qué pasa, hermano? No, así se pasa. Oye, bueno, hablemos de radio. ¿Hablemos de radio? ¿Les parece? Hablemos de radio. Locutor, ¿no es cierto? En Zingue, acá en la ciudad de Valdivia. ¿Cuántos años de locutor tendría ya? Uh, le vamos a preguntar. Le vamos a preguntar a Antonio. Yo lo conocí si es un locutor. Bueno, imagínese, hace muchos años. No, yo también. Hágalo, como les dije otra vez, que se tilda hacer acá con toda la gente de radio antigua. El nombre y los dos apellidos. Antonio Ormeño Chandía. Así es. Así es. Está junto a nosotros. Ahí está Antonio Ormeño Chandía. Entonces, a ver, 11 con 37, hablemos de radio. ¿Cómo está, Antonio? Mucho gusto tenerlo acá en nuestro programa para que conversemos de ustedes, de su trayectoria, de las anécdotas que, ¿no es cierto?, que siempre aparecen en la radio. Bienvenido. Gracias a ustedes. ¿Qué tal, muchachos? Buenos días. ¿Qué tal, amigos? Grato poder compartir con ustedes unos minutos a través de esta señal televisiva municipal. A quien agradecemos desde ya la invitación. Qué lindo tenerte acá con nosotros, Antonio. Hace mucho tiempo que cuando conversábamos de gente de radio, tu nombre estaba dando vueltas porque sabíamos que tenías que estar aquí, tenías que contarnos toda tu trayectoria, todo lo que has vivido en radio, todo lo que has sentido por la radio, porque son sentimientos. Hace unas dos semanas atrás te encontré afuera de Radio Austral despidiendo a Augusto. Exactamente. El tiempo nos ha llevado eso, ya cumplimos 52 años en radio, lo que no es poco. 52, señor, escucharon bien. 52 años en radio, ¿verdad? 52 años en radio. Claro, había que despedir más que un comunicador o un amigo ese día, Vicky, porque tú conoces perfectamente lo que significa la trayectoria y significó la trayectoria de Augusto Enrique a través de los medios de comunicación. Una palabra autorizada que daba también a la emisora una plataforma muy especial a través de las comunicaciones. A su estilo, con su genio, tuve oportunidad de trabajar con él. Pero bueno, un hombre, como te digo, no se nos fue, más allá de un comunicador, se nos fue un amigo, lamentablemente. Así es. Antonio, primero que todo, son estos grandes nombres que hay en la ciudad de Valdivia. Tengo siempre la ocasión de conversar con Antonio. ¿Sabes lo que tiene Antonio? Siempre hay un llamado. Para ver cómo estás. Mira lo que hablábamos hace un par de días atrás, ¿te acuerdas? Que no estamos acostumbrados tanto. Antonio, siempre te pongo un llamadito para llamar. Bueno, yo he tenido la ocasión de trabajar en algunas partes de radio con Antonio. Hasta en la calle Calle estuvimos en su oportunidad. Entonces uno sabe. Imagínate, nombres tan importantes como Augusto, de una u otra manera tienen su propio sello, ¿cierto? Definitivamente. Antonio Hermeño tiene su sello. ¿El resto es parte de las características de ustedes esos años, Antonio? Claro que sí, porque en el momento que uno ingresa a esto y se incorpora a las familias radiales, o sea, referencia a Radio Calle Calle, yo pasé cinco veces por la calle Calle, antes que se fuera definitivamente también del diálogo. Claro. Pero te van quedando muchas vivencias y mucha gente que lamentablemente no está con nosotros, pero recogiste esa enseñanza cuando tú llegas como nuevo a esto y tienes que apoyarte y buscar algún referente en el cual tú puedas rescatar algo. Yo tuve la oportunidad y hoy gracias a conocer a periodistas locales que me ayudaron mucho en mis primeros pasos, don Adolfo Pineda. Ah, don Adolfo Pineda. Germán Cuchar. Sí. Entonces, en eso uno tenía que rescatar algo de ellos, con la sabiduría, la enseñanza, ese bagaje que tenían a través de la comunicación. Entonces, eso se fue plasmando precisamente a raíz de los programas de porción. Porque ya de Baquedano había que saltar a la calle Calle, primera instancia, después a Radio Nacional, varios años. Así es. Varios años en Radio Nacional de Chile, con la cadena Más Deporte, que dirigían en esos años Milton Milla. Milton Milla, sí, recuerdo. Cuando estaba en la práctica comenzando, entre comillas, Milton Milla, y después que daba un salto a televisión, ¿te acuerdas? Exacto. Con las famosas transmisiones de Iván Zamorano. Para los que se recuerdan, es parte de esa cadena que nos tocó compartir. Claro, era una cadena nacional que tenía más deportes esos años, después del 70. Lo que significó también conocer a mucha gente vinculada a las comunicaciones, y especialmente al deporte. Y de Radio Nacional, la vuelta había que volver a la casa, que era Calle Calle, y en ese tiempo era el punto de referencia prácticamente para quien comparte con ustedes a esta hora. Y de Radio Calle Calle, de repente se abre el camino Radio Pilmaikén. El consorcio radial Pilmaikén-Los Torreones. Estaba al frente de la casa. Ahí su director Lucho Papi, a través de un amigo eterno, que está con nosotros, Armando Lara. Llego a la Calle Calle y me dijo, Antonio Lucho, quiero conversar contigo, veamos, necesita un relator. Había que seguir a Deportes Valdí en ese tiempo. Había que aceptar el proyecto y el desafío. Pero eran otros, claro, uno en el medio se conoce, pero trabajar directamente con ellos es distinto. Las ideas son diferentes, los caracteres son diferentes, pero había que irse acomodando a las circunstancias. Y ahí conocí a Armando, Vídeo Cae, en esos años. Mi amigo Sala, que era director de la Rio Rio, también estaba por esos años por ahí. Entonces, cinco años en Pilmaikén. Los cinco años, calendario. Porque ese fue el compromiso que hice con Lucho. Quien paz descanse también está con nosotros, Lucho Papi. Entonces, llego de la noche a la mañana y le digo, Lucho, tal fecha yo cumplo aquí en Pilmaikén, cinco años. Pero, ¿cómo? Sí. Compromiso son compromiso. Para mí vale más que un papel la palabra. Y eso me ha significado también hacer carrera en esto y que alguien te crea. Pues eso es lo importante. Pero claro que sí, porque obviamente yo tuve la posibilidad de trabajar contigo, nos conocimos. Nuestro primer encuentro fue en TV Sur. TV Sur, sí. Con ingresas al mundo de la televisión. Cinco años en TV Sur. Cinco años. ¿Cómo fue esa experiencia? Junto con el nacimiento de La Señal, que tenía el canal, que tenía Juan Gelor. Le envío un saludo a esta hora de la mañana. Y ahí tuve la oportunidad también de conocerte a ti y mucha gente también que estaba, tanto camarógrafos, que se sabe que un canal de televisión no se maneja con una, dos, tres personas. Y trabaja mucho personal. A quien le entrego también un saludo muy cordial a esta hora. Porque no es fácil. No. Los americanos de básquetbol en el focón palestino con Bermúdez también ya no está con nosotros. En la previa seguimos nosotros a través del canal, que era TV Sur esos años. La preparación de la selección chilena de básquetbol. Tuvimos en Santiago con Juan, con Cámara y con todos, montábamos un aparataje tremendo. Dos o tres personas porque había que hacerlo allí, que, o sea, y con entusiasmo, por ejemplo, por ahí. Así es. Eso nos llevó también a mostrar algo distinto. Así es. Después, por esas cosas de la vida, todo se pierde, todo. Aquí en Valdivia se pierden las cosas y nadie le dice nada. O sea, aquí desapareciste, desapareciste nomás. Claro. Así es siempre. Mantener la vigencia, tener la vigencia es complicado, Antonio. No, sí, claro. Yo tengo un dato, no sé si se acuerda Antonio Ormeño Chandía. El 3 de diciembre del año 2010 a él entregaron un reconocimiento en la Universidad Austral. Sí, sí. Producto de su colaboración constante con el caser del deporte valdiviano. Entonces, mi pregunta, Antonio Ormeño Chandía, es la siguiente. ¿Cuál crees tú, cree usted que ha sido la mayor colaboración que su persona le ha dado al deporte valdiviano? Desde su tribuna, por supuesto, de comunicador. Bueno, mira, como te decía anteriormente, a las personas hay que creerles. O sea, si tú entregas un trabajo, un trabajo profesional a través de los medios, con la amistad que puedes recopilar también y tener a través de las personas que están dentro de ese proyecto, te favorece. Porque, como te digo, sinceramente, uno recibe mucho apoyo en un momento determinado. Y eso hay que aprovecharlo, hay que canalizarlo, hay que entregarle justamente a quienes permanentemente están en la audiencia ese trabajo. Y pasó con la universidad y no solamente con la universidad. Yo tengo, yo digo siempre, cuando ya no tenga plata, voy a juntar todos estos galvanos que tengo aquí, los voy a tratar de empezar. Recuperar en parte la inversión, ¿la inversión de qué? De entregar tu trabajo. Yo me identifico mucho con la escuela de fútbol de la universidad. Porque de los 31 años que tiene vida el torneo internacional, en dos oportunidades yo no fui maestro de ceremonia, ni formé parte del desarrollo del evento. Claro. Pero solamente en dos oportunidades. Dos oportunidades. De los 31 años. Es el mundelito. Y fue por asuntos profesionales que no estuve. Su actual presidente, Manuel Morroy, que fue prácticamente el fundador también de la escuela de fútbol en su primera directiva. También confía en el tipo de que te conoce, sabe lo que hace y te entrega en Puerto Llano. O sea, aquí hay que ponerse la camiseta. Así es. Oye, Antonio, cuando eras pequeño, cuando eras niño, ¿soñaste con la radio? ¿Te gustabas de pequeño? ¿Tenías ese bichito que tenemos algunos que estábamos de chiquitito con la radio ahí? ¿Escuchando o tratando de hablar por radio? Las cosas se van dando con los años, con el tiempo. ¿Pero cómo te metes en este mundo? Claro, yo soy valdiviano. Sí. Valdiviano es valdiviano. No soy de los que llegó hace cinco años atrás a mí y soy valdiviano. De lomo y toro. Yo soy valdiviano. De lomo y toro. De lomo y toro. ¡Te cuente la palabra! De lomo y toro. ¿Qué? ¿No es valdiviano? ¿No eres valdiviano? Ahí está la idea, hombre. ¿Valdiviano toda la vida? Allá. ¿Toda la vida valdiviano? Claro. Entonces... No tiene pinta, pero no tiene valdiviano. Imagínate, valdiviano, a ver, en mis primeros años, barrio Miraflores, Estación, Las Ánimas. Ahí me encanclé bastantes años porque ahí ya mis padres tenían su propiedad y yo también prácticamente soy hijo único. Entonces, primero yo, después yo y después yo. Entonces, tienes facilidades también que tienes que aprovecharlas. Estudié en el liceo de hombres. Ahí terminé. Y después incursioné en una institución. Muchos saben que yo fui funcionario de carabineros. Entonces, por historia, no nos quedamos. Después, un retiro y los medios. Porque había que incursionar ya en Santiago en ese tiempo. En la U. Y ahí estuve dos años, la U. Casi tres años. Y después me dediqué a esto. Y ahí me apañó también el básquetbol. Como árbitro. Yo árbitro de 20 años. Ah, árbitro también. Árbitro de básquetbol, 20 años. La época del básquetbol de oro. Estamos hablando de la época del 80. 80-90. Cuando uno cuenta la historia, Antonio, que los fines de semana cuando jugaban la competencia local. ¿No te creen? ¿No te creen que jugaban la competencia de Roberto? Salesiano contra Deportivo Aldea no existía. Ojo, no existía. No, estaba Fénix. Estaba Fénix, Las Ánimas, Salesiano. Estaba el Club Deportivo Aldea. Claro, pero era un club deportivo. Pero no como lo que tiene ahora. Que al final se termina juntando el año, a fines de los 80, cuando se unen todos los tres clubes poderosos y forman como, entre comillas, una selección valdiana. Y que eso termina siendo el Deportivo Aldea que te representa en la ley mayor. Esa es la historia, para que sepan, bueno. Pero muy cierto lo que dice Antonio. Claro, y las competencias nuestras eran con 12 clubes, mínimo 12 clubes, en todas sus categorías. Yo tenía básquetbol toda la semana en el Coliseo, toda la semana. Yo ahí me incorporé al Colegio Local de Árbitros, que estaba dividido en dos, entre árbitros y mesa de control. Ya, perfecto. Todo bajo el arero de la Asociación de Básquetbol Local. Y el Cuerpo de Entrenadores, que existía el Cuerpo de Entrenadores, que ahora tampoco existe. Y ahí te vas haciendo un camino en el básquetbol y en el deporte para poder compartir, pues más que nada, conocer gente. Me encanta. Disfruto ir conociendo gente, gracias a Dios, conozco casi todo Chile. Y eso me ha dado también la oportunidad de poder tener otros contactos a través de esto, que es la comunicación, la radio, que es mi pasión. O sea, yo soy animal de radio, me dice Marcelo Staizian. Y él puede hablar de animal de radio, que es su primo, Fernando Solís, que es el dueño de la marca animal de radio. Claro, son voces, son voces que te marcan. Exactamente. O sea, ellos tuvieron a lo mejor la oportunidad de poder salir de acá, aunque no me faltaron las oportunidades, pero no más. Valdivia primero. Valdivia primero. Antonio, ¿cuál es el mejor partner que hay tenido? Hay trabajado con muchos partners en esto, ha tenido también la reinvención de también, Antonio y yo, nosotros nos vemos siempre en los estadios, cuando alguna vez íbamos a los gimnasios, estamos hace un año y medio que no podemos ir, y se han ido reinventando, porque Antonio recibe gente nueva y los va nutriendo y se van formando. Hay poquitos relatores, hay que decirlo, muy pocos relatores, pero él ha ido nutriendo. ¿Cuál es tu mejor partner radial que hay tenido? Oye, en que cada lugar es que estuviste, dejaste una persona que, en el mismo caso de Waldo Jara, en mis primeros pasos en Radio Baquedano, donde lo conocí. Después te vas encontrando con otra clase de profesionales y gente joven con ideas, con ideas que cuentas hasta 5 o 10 y te captas y te llenes y te dicen, ¿por qué no hacemos esto? Claro, hagámoslo así. Mientras haya interés de poder hacerlo, ¿por qué no? Usted está disponible. Y partner, partner, varios. O sea, yo trabajé con Armando Lara, con Arcadio Leal, con Germán Márquez, con Juan Guilor. Ahora, todavía lo tengo a mi lado. Entonces, feliz de poder tener a esta gente todavía. Uno habla de radio o habla de las comunicaciones radiales de Aldí y la región, dicen que esto comenzó después del 90 y es mentira. Entonces, esta cuestión comenzó mucho antes, cuando ya existía la radio. Así es. Estaba la Baquedano, la Cooperativa Sur, la Camilo Enrique. Entonces, eran radios locales. Después ya, con la formación que tuvo Radio Austral, que todavía está vigente y que es prácticamente el paladín, digo yo, de la gente de los barrios. Claro. Te apoyan mucho en ello. Y eso te va dejando muchas enseñanzas que al final... Y chicos que... porque nos faltaba quien, estudiante de la Universidad de Periodismo, le dan una tarea determinada de buscar quién. Vamos a Andatores, pues llamemos a Andatores, a lo mejor puede tener algo. Porque yo soy cachurero, yo tengo dos bábules llenos de papeles. Te recuerdo. Ah, entonces había que buscar a él. Estudiante que le dan una tarea específica, te voy a poner, la historia, vida deportiva de Ororí, Holanda. No, no, ahorita... Había que buscarle algo al chico para que se le saque buena nota. Y todavía, en los últimos años, sí. Tanto chicas como chicos que están egresando de periodismo, a veces le dan un tema determinado y había que recopilar datos. Un dato, aunque ahora es más fácil, porque antiguamente, ¿qué tenían? A lo mejor una grabación en un casete. Todo el resto es papel. O en un papelito escrito por ahí, una crónica de un diario. Existían diarios nacionales deportivos. Nos falta, nos falta, disculpa, nos falta la tertulia, Antonio. Yo aprendí, he tenido la suerte, porque yo he estado con Antonio, con Armando Lara, que ha sido, fue partner televisivo muchos años con nosotros, saludo grande, Armandito, con Juan Gielor y todo el cuento. ¿Se extraña la tertulia? ¿Escuchar a estos hombres en una mesa? Bueno, tú lo has tenido en la ocasión. Son historias tras historias. Son historias, 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 historias. Podemos estar toda la noche y... No, no. Falta en esa tertulia de Antonio, ¿no? Falta eso, porque ya no están los viejos tercios. Se han ido yendo, lamentablemente, ya no... La juventud de ahora tiene otros caminos por ahí, entonces ya no son de las charlas. Esta rica, cuando... Lo vi, que se acuerda de las famosas tertulias del fogón palestino, cuando se hizo el sudamericano aquí. Se llamaba Minuto 41, ¿no? Por lo tanto, uno había que hacer el trabajo televisivo, porque nosotros televisábamos los partidos en ese tiempo. Sí. Y más encima, había que hacer el programa... Después. ...post en el fogón. Yo me acuerdo que yo me iba antes, antes de que Antonio... Antonio se quedaba en el coliseo. Yo me iba antes con el equipo y hacíamos... Se llamaba Minuto 41. Sí. Era el minuto después, ¿no? Claro. Y hasta las 5 de la mañana estábamos ahí, Antonio, haciendo entrevistas. ¿Este era una lolita en esa época? Era una niña. No, y al otro día yo tenía que estar a las 9 de la mañana, que comenzaba la fiesta en el coliseo, lucuteando y dando a conocer las formaciones de los equipos. Sí. Y en ese tiempo, cuando lo hacían en el TV Sur, hacían su programa, y yo estaba en el canal de la competencia en ese minuto, pero al final nos prestábamos todas las imágenes. Las imágenes. Y nos prestábamos entre todos, porque había que parar. Nos estábamos haciendo el Valdía Deporte con Rudy Garay en su minuto. Con Rudy. Con Armando, también, que estaba con nosotros. Que ellos me invitaron en ese minuto a ese proyecto. Estamos hablando del 2001. En junio del 2001, estamos hablando. Y teníamos ese cuento, nosotros lo hacíamos grabado, y ustedes iban en vivo. Nosotros iban en vivo. Iban en vivo. La tecnología que se hacía en ese minuto, que eran, lo podíamos ver en un sudamericano, que era de los más grandes que se hizo acá en la ciudad de Valdía. Siento que para atrás tenemos historias más grandes en el deporte también. Entre premundiales también. Claro, y no solamente básquetbol y fútbol. Tú tienes el remo. Bien, bien. Tenía la oportunidad de transmitir la regata de los 5.000 metros con botes 8 en la pista. Se ve majestuoso. Ver 6, 7 botes 8 en la pista líquida esta. Ay, qué emocionante. Es chavos de dios. Es impagable. Armando, bueno, escuchándote acá. Antonio, perdón. Perdón, Armando, dije. ¿Te acuerdas de Armando Lara? Armando Lara. Sí, me acuerdo de Armando. Lo conozco también, Alex. Antonio, escuchándote un poco aquí hablar de la radio, claro, da cuenta de que hay una pasión que está, digamos, impregnada en cada, digamos, palabra que tú dices y que la han manifestado todos los locutores, ¿no es cierto?, que han participado en este bloque. Aquí los tres también hemos trabajado en radio en distintas épocas y en distintas radios. Yo soy el más joven. Gracias. Tú siempre dices que eres el más joven de equipo y eso. Cuando no es así. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿cuál es tu sensación de la radio actual que se está realizando en cuanto a tecnología, no es cierto? Ya no es como antes, que hay que reobinar, digamos, ahí sobre la marcha, el cassette, qué sé yo. Después, bueno, irrumpió el disco compacto. Ahora ya es todo más tecnologizado. A través del celular podemos hacer un programa de radio desde acá, si queremos. Entonces, ¿cuál es tu impresión de la radio, de este cambio que se está desarrollando actualmente tecnológico, ya? Tecnológico, más que de personas, tecnológico. ¿Te agrada? ¿Estás de acuerdo con él? ¿O te quedas con el dicho que mucha gente mayor ya empieza a decir, no es cierto? Todo tiempo pasado fue mejor. Claro. La tecnología y el progreso siempre fue, siempre fue, en cualquier ámbito, tanto la vida cotidiana como la vida profesional. Pero, yo señalo siempre, la tecnología al servicio de los flojos. Porque, como bien tú señalas, el teléfono lo tiene a la mano. Nosotros, para salir, hacer una transmisión, dos o tres bolsos llenos de materiales, cables, bonos, pilas, cablas, cablas, divina cuestión. ¿Se cabalía aquí de lado a lado? Entonces, para hacer una transmisión en un estadio, por lo de, anécdotas, hay varias. Pero, la tecnología también es buena. Porque ahora es fácil. Yo tengo un programa que se llama Visión Deportiva por Año. Ahora, en FM siempre. Son varios años que estoy ahí, que yo creo que ahí ya va a ser la última hoja. Aunque... Del recorrido, del libro. El de arriba no lo sabe. El de arriba no lo sabe. Claro, el de arriba no lo sabe. Sí que... Porque después de pasar por varias radios, incluso de comunas, la Molino en San José, yo me iba en la mañana, hace en la mañana la Molino, leía la noticia y me venía todo día. Porque conocí el... Me presentaron al propietario de esta señal en Molino, en San José, Molino FM. Y me dijo, Antonio, ¿qué posibilidad? Y ya, vamos. Así que viajaba todos los días, temprano. Que yo soy relativamente flojo para el día de la tarde. O sea, no... Yo atiendo el teléfono después de las 11 de la mañana. Así que no... Antes no me molesten, por favor. Porque a estas alturas ya no mucho. Pero como te dije... A tu pregunta, es buena la tecnología. Ahora, con mayor razón, para mí me favorece un montón. El computador tienes en casa, trabajas en la burbuja. Ahí te manejas 60 minutos al aire. Y tienes todo. En cambio, antes no. ¿Cómo llegaba a la radio? ¿Qué compromiso yo tenía con los propietarios o directores o gerentes de la emisora? Ah, yo hacía un trueque que se llamaba antiguamente. Un canje. Yo le montaba el informativo en la mañana. Especialmente en la baquedad, ¿no? Recuerdo para Carlos Pobaine. Y también para su hijo. Y... Yo le decía... Yo le hago el informativo en la mañana y usted me da una hora en la tarde para hacer deporte. Ah, mira. Ya, pues. Trabajo, pues, trabajo. Entonces Renan Pérez, que el que trabajaba con él, está con nosotros también, armaba todo. Yo le traía todo el material porque había que ir con la grabadora nomás. Buscar notitas por ahí, armar el informativo, la redactaba del Renan. Y las leía Marcelo Capet. En la baquedad no sosaya. Ajá. Pero a la hora, fácil. Como dicen tú, se metes al computador y tienes todo. Hacen un poco de trabajo. En tres horas se quiere. Exactamente, exactamente. Pero se ha perdido de pronto esa mística de que tenía la dificultad antes de hacer radio. Hacía igual, o hizo, produjo que los locutores, digamos, más avesados, más antiguos, que han sido más exitosos también, y que son parte de nuestro panel de conversación todos los miércoles, sean súper capos. Así que, sinceramente, porque son gente muy chispiante. Saben resolver, saben trabajar frente a la adversidad, digamos. En la improvisación también. Y con la improvisación que, claro, que te da la radio, aunque sea una radio antigua o más moderna, te la da igual, no sé, la acto... La calle siempre te lo va a dar, de una u otra forma, la lucidez. Fíjense todo lo que hacemos cuando entrevistamos. Fíjate la lucidez de todas las personas que hacen radio. Y todo lo clarito, lo despierto. La batería de tips que pueden tener, eso te lo entrega la radio. ¿Hablar de corrido? Hablar de corrido. Mientras menos habla, yo siempre digo, mientras menos habla... Era un director que, antiguamente, los directores de radio andaban con la radio en el río. Sí. Para que tú te equivocas. Así, Antonio, así andaban. O metiste mal un tema en un momento determinado y... ¿No olvidas? Claro, claro. Eso lo noté mucho yo en la firma Iquén, también en la calle calle. Gastón Guarda siempre... Aunque no era hombre de radio, pero estaba a cargo de la empresa... Zaval. Zaval, donde pertenecía la emisora. Pero hombres dedicados también a su cuento. O sea, ellos también se preocupaban que el control... Otra cosa, los controles jugaban un papel fundamental. Sí. ¿Eran parte de tu equipo? La mitad del cuerpo lo tenías. La mitad del cuerpo. Así de siempre. Claro, claro. Sí. Pepe Contreras, más de canto. No nombré a alguno. Manuel Cofré. Manuel Cofré. En Paquedano, cuando llegué. El viejo, la sabía toda. Ah, conocían las máquinas, porque en ese tiempo había cada consola de dos metros de ancho. Claro. Y los rollos de cita. Y llena de verillas. ¿Ah? Tal cual. La calle calle igual. En ese tiempo también las emisoras contaban con cinco, seis, siete personas que trabajaban en la radio. Ocho personas. De planta. Estables. Claro. Hasta que llegó el DineSar. Y empezó. Hasta que llegó el DineSar. El Sara Radio y después el DineSar. Claro. Claro. El bicho malo que empezó a cortar cabeza. La radio seguirá siendo la radio por siempre. Así es. Así es. La radio seguirá siendo la radio por siempre. Correcto. Yo tengo la casa, yo programa en la casa. Como te digo, yo tengo tres radios en el redor. Fuera el computador, hijo, el micrófono y todo. Pero la radio. Es la radio. Sin duda alguna, tu experiencia, Antonio, nos llenó y te agradezco, perdón, aprovecho de agradecerte en público, en realidad, la oportunidad que me brindaste también de trabajar contigo. Porque cuando yo no estaba vinculada al deporte, Antonio siempre tuvo ese corazón de poder enseñarte, decir, hazlo así, hazlo azar. En la Amada. En la Radio Amada, también trabajamos en Radio Amada. Fernando, porque tanto se empezó conmigo un día y me dijo, Antonio, ¿por qué no armamos un programista deportivo en la radio? Bueno, ahí es donde empecé yo, pues en la Radio Amada, Fé, me dando las ofertas de las chuletas del Tahiti, ¿me acuerdo? Así empecé. Y Radio Taxi Panda. Y Radio Taxi Panda. Que lo pasábamos bien, lo pasábamos. Lo pasábamos. Nos íbamos al Arenal en un Taxi Panda, ¿te acuerdas? Era distinto de estar en la ciudad, o trabaja en el campo. No, ahí partimos en Radio Amada. Me había olvidado. Tenías la parrilla, tenías la parrilla cerca y la chicha cerca. Teníamos la pelito corto en la puerta, ¿no? La pelito corto. Cuando te veías, podías pasar por la pelo corto. Por la pelo corto, claro. Cuando nos íbamos, pasábamos de la pelo corto. No, fueron tiempos maravillosos, Antonio, sin duda alguna experiencia. Se nos cayó el carnet. Se nos cayó el carnet. Yo no sé de qué están hablando hoy. Es que este es más jovencito, Antonio. Yo me encarto de eso. La he escuchado, creo, la pelo corto, pero no sé bien. No sé si existiera todavía una pelito corto. No lo sé. Me quedo que es con las últimas frases. Un lugar gastronómico campeón. Sí, eso. La pelito corto. Donde tú podías llevar incluso lo que querías servirte, te lo preparabas, te cocías ahí ensaladitas y te preparabas la mesa, pero... Fantástico. Esos años, no sé ahora. Bueno, para cierre me quiero quedar con la frase, Antonio. La radio es la radio, ¿sí, señor? La radio. Así está el cual. Bueno, Antonio Ormeño, Chantía, se nos acabó el tiempo y el programa. Yo pensaba que... Hay que hablar con la productora. Es muy corto el programa. Se nos hace cortito hablar de radio. Se nos hace corto. Siempre que habla, siempre corto. Le agradezco, chicos, que les vaya súper bien. Igual a la gente del canal. Por supuesto. Muchas gracias. El respaldo tan importante que tienen en parte del municipio local. Así que, suerte. Y tienen un amigo. Muchas gracias, Antonio. Tienen un amigo más. Fantástico. Encantado yo de ser amigo de Antonio Ormeño. Especialmente cuando se reúnen alrededor de una mesa y es tan grato conversar ahí. Tertulias, ¿sabes qué? Tertulias de deporte. Tertulias de deporte. Nos vamos a juntar, Antonio, porque quiero que me enseñe eso. Cómo relatar una prueba de ocho. Oye, eso es espectacular. Decirlo que me enseñe eso. Cuando Fénix, cortito, cuando Fénix tuvo aniversario, ¿te acuerdas que vinieron a las universidades inglesas? Está hambre. Claro. Sí, me acuerdo. Para los 100 años. Sí. La Soraya la tuvo de documentarista arriba de una lancha para transmitir. Ay, me tocó relatar una vez de un ocho, pero nunca así como tú. Así que voy a tomar tu experiencia. Vamos a conversar. El remo, nosotros transmitíamos el remo ahí en la feria. Ahí estaba la vista. Es que ahí era el vero. Se corría en la vista uno. La vista uno. Estaba en la calle calle. Correcto. Y esa es la pista uno. Con el lucho antillanca. El luchito antillanca. Agarraba el nuevo lucho y partió para transmitir la regata a los días domingo. Mucho que aprender. Mucho que aprender. Bonito recuerdo. Mucho que aprender. Mucho tiempo por conversar. Así que muy bien. Muy corto tu espacio. Antonio Ormeño, un placer tenerlo acá en este programa. Siempre una vez. Gracias por la invitación. Que tenga acá de nosotros. Que les vaya bien. Un besito. Gracias también. Que les vaya bien. El mejor ha sido del mundo también. Todo lo que quiera seguir haciendo. Porque no hay límite cuando uno quiere hacer algo de la vida. No hay edad. No hay tiempo. No hay techo. No hay nada. Uno llega y lo hace. Generosidad. Generosidad. Recibir a la gente. Sencillez. Calidez. Radio Nacional. Me hiciste acordar. Yo partí en la Radio Nacional. Nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes. Virginia de María. Nos vemos el lunes. ¿Qué pasa mañana y pasado? Valdivia, Urbalá, por supuesto. Ciudad inteligente. Nuestra ciudad que está en vía de convertirse en una ciudad sustentable, inteligente. Una ciudad a todo cachete, como se podría decir. Así que mañana no se lo pierde imperdible. Nuestro canal a partir de Buenamacés en la mañana. Así que atento a la programación. Con la conducción. A las 9.30 me informa el señor director. 9.30 de la mañana. Mañana y pasado viernes con la conducción de la gran Romy Valenta. Muy bien. Gerson, ¿nos encontramos el lunes? Nos encontramos el lunes. Que le hagan muy bien. A gusto de verlos. ¿Qué le hagan? ¿Qué le hagan? ¿Qué le hagan? Vamos a quedar ahora conversando en otra con don Antonio Ormeño. Que estén muy bien. Chao, chao. En su casa. Excelente día. Gracias por permitirnos entrar a su hogar. ¿Quién decía eso? No sé. No se acuerda. Le voy a contar después. Nos encontramos el lunes. Que estén muy bien. Chau, chau. ¿Quién se acuerda?